¡Hola amigos! ¿Cómo están? Grecia, a ti ya no te saludo porque llegaste a mi casa. Estamos aquí grabando a gusto. Pero yo sí los saludo a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Probablemente ya han escuchado a Grecia Silva en otros episodios de Soliloquio, pero esta es una de las primeras veces que la van a ver en video. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el éxito, la creatividad. Creo que también podemos hablar un poco sobre la validación externa que a veces buscamos para ser creativos. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida creativa? Desde que tengo gusto de razón, todo lo que yo he hecho ha sido como envuelto de la creatividad o ha partido de la creatividad. De hecho, yo soy diseñadora industrial, pero no ejerzo. Ok. Y yo estudié esa carrera justo porque me gustaba mucho hacer... Yo quería ser diseñadora gráfica porque me gustaba, no sé, lo asociaba como que con arte, cosas estéticas, bonitas, yo crear algo desde cero. Y nunca se me va a olvidar una maestra que tuve en una materia de orientación vocacional. Ok. Que me dijo que su hermano estaba en una carrera relativamente nueva. Agarró un bote con agua, no me acuerdo ni cuál, pero tenía pues la etiqueta y el botecito, ¿no? Ajá. Y me dijo, tú piensas que quieres hacer esto. Y le quitas la etiqueta. Y me dijo, pero yo creo que a ti te iría muy bien si hicieras esto. Y agarró el bote con agua. Ok. Y yo, ok, ¿qué carrera es esa? Y me dijo, no, pues diseño industrial. Guau, qué chida forma de explicarlo. Nunca se me va a olvidar esa maestra en mi vida. Guau. Y desde ahí, la meta. Creo que también está cañón lo difícil de saber lo que quieres. Ay, claro, yo no manches. Es la maestra. Veterinaria, arquitecta. Es tu decisión más difícil. Yo estudié negocios internacionales. Nada que ver con lo que hago actualmente. Y tú te dedicas. ¿Puedes contarnos un poquito? Yo, bueno, soy diseñadora industrial. Mi meta de vida siempre fue estudiando. Primero quería hacer muebles. Y luego trabajé en mueblerías. Y no me encantó. Entonces ya no fui muy fan de eso. Pero en diseño industrial te enseñan un poquito de todo. Y de ahí fui como que explorando nuevas pasiones. Entonces yo pasé de ventas. Me gustan muchísimo las ventas y el servicio al cliente. Fue mueblería. Ventas en mueblería. Solo ventas en una boutique de otras cosas que tienen que ver también con diseño y así. Y luego me fui a ventas en una agencia de marketing. Y luego puse mi negocio que empezó como un blog para novias. Y luego se fue como transformando en una comunidad de terapia gratuita. Pero es que está cañón porque también fue como la mezcla de todo. Y el que también en un punto yo me acuerdo que tú decías de que... No, pues yo ni me quiero casar. Y luego de repente... De repente dijo mi mamá que siempre sí. Exacto. Sí, la neta yo no quería. Pero ¿sabes qué? Yo sí quería antes y cuando empecé con este proyecto ya se me quitaron las ganas. Porque veía que la gente se... Veías demasiado. Veía demasiado el lado equivocado. Y ahí te va. Pues es que también mucha gente en internet lo que quiere es descargarse de lo malo. Que tal vez no tiene dónde soltarlo, ¿no? Bueno, sí, por una parte. Pero lo que yo veía era de que hay la gente que se esmera tanto en gastarse todos los ahorros de su vida y se quedan endeudados y luego se enfocan tanto en la fiesta que al final terminan divorciándose. O sea, como que yo veía pura, pura de que qué padre la fiesta, pero ni en la relación. Entonces yo empecé a agüitarme mucho y ese proyecto fue como que muriendo un poquito más mientras yo trabajaba en la agencia de marketing, que sigo haciendo eso. Y fui creciendo otras habilidades, otras pasiones y así. Esto de novias fue bajando, bajando, bajando. Hasta que este año dije, ¿por qué? En vez de hacerme para atrás porque no me encanta, le doy un... ¡Cambiarlo! Nunca me habías contado eso. ¿No? Qué chido darle el giro de... Sí, darle el giro que creo que importa, que es la salida de las parejas y así. Claro, y la gente que te está viendo es como, tal vez en algún punto pueden llegar a ti por el tema de la boda, pero se quedan por el tema de la relación. ¿Qué pasa después de la boda? A mí me viene la boda y me da risa porque pues yo vendo un libro planificador y siempre les digo, me voy a quedar sin chamba y no importa, porque yo no voy a venir a venderle mentiras a la gente. Y una relación no es toda perfecta y toda feliz, entonces decidí explorar... Bueno, además el tema de que tú, hablando de tu libro, o sea, no es como que te vas a quedar sin chamba, porque la boda es... Es una ciencia exacta. O sea, bueno, en tu libro viene como el apoyo de organizarte los números, ¿sabes? Como la ciencia exacta y la relación es un arte que es muy diferente. Sí, y ahí siento que se involucra mucha comprensión, mucho apapacho, mucho acompañamiento y yo me ofrecía hacer ese acompañamiento. Entonces, ya amo mi negocio. Antes ya era como... Está muy superficial. Y ahorita me encanta porque me llena poder ayudar a las personas. Y pues mi meta de vida, aparte, siempre fue después de lo de los muebles. Bueno, eso fue también durante. Mi meta era tener un producto físico. Sí. Que la gente... O sea, yo decía que yo hice eso y la gente lo tiene en sus manos. Y nunca me imaginé, yo pensaba que iba a ser un sillón, una silla o algo así. Jamás me imaginé que fuera a como que fusionar las pasiones que yo tengo de ayudar a la gente con tener un producto tangible. Y escribir un libro también era algo que yo quería. No sabía de qué, pero yo decía yo quiero escribir y que la gente me lea. Claro. Y fusioné todo en uno mismo. Entonces, para mí, ese bebé que yo tengo, pues literal juntó de mis primeras metas de vida o mis metas más importantes en el mundo laboral. Y me ha ayudado a expandir mucho. Para empezar, a la gente no le interesa tanto lo que hay después de la boda. Se empiezan a preocupar cuando vienen los problemas. Entonces, yo tengo que ingeniármelas de una manera creativa de cómo retener a estas personas y que sí les interese. Y poco a poco fue creciendo así ese como movimiento. Yo considero que tengo una comunidad muy bonita de gente que ya está entendiendo que hay mucho más allá que la boda. Claro. Es el tema de conocerte. ¿Cómo te toca a ti ver la transición en la gente con la que... como de tu comunidad de... Que ellos se den cuenta que hay una vida después de la boda? Pues yo me doy cuenta cuando me escriben. Yo he llorado cantidad de veces con los mensajes tan bonitos. Ok, ok. Te juro que me sorprende mucho cómo las redes sociales pueden llegar a impactar de una forma tan fuerte a alguien que no te conoce. Eso está cañón. Ahí es donde te das cuenta que, digo, creo que me ha pasado lo mismo que a ti con el tema de... Yo quiero un producto tangible. Pero los mensajes que te llegan y las vidas que se cambian son por algo intangible. Totalmente. O sea, es de que un video, un audio, un podcast, un mensaje, algo que no... o un sentimiento, algo que no puedes tocar, eso es lo que te mueve y te lleva más allá, ¿no? Sí, de hecho, yo hace unos años entre... Ay, es que yo he hecho de todo, he hecho maquillaje, efectos especiales, en vender... ¡Es cierto! No me acordaba. He pensado en vender waffles saludables. Ay, de cierto. Nunca los probé. Te voy a hacer en Navidad. Te lo prometo. Creo que nos ponemos demasiados límites de... Ya estudiaste esto, ahora tienes que hacer esto y no te aloques, no puedes hacer tantas cosas a la vez y es como... Sí puede. Digo, si te organizas y te sientes bien, claro. Si te está drenando, si te estresas y se te está cayendo el pelo ya del estrés. Pero también es el tema de... Tienes que probar para poder darte cuenta de qué quieres. O sea, siento que... No sé. Cuando tienes tu primer trabajo o tu segundo trabajo, todavía no sabes realmente qué quieres hasta que empiezas a ver, no sé, red flags en tu jefe. O cosas en tus compañeros que tú dices, yo no quiero llegar a ese punto, yo no quiero estar así o no quiero estar asá. Entonces, como el juntar todas esas experiencias es lo que te... No sé. Siento que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos por no saber lo que queremos. Y siempre pienso eso de que, no manches, a esta edad yo súper pensaba que iba a saber lo que quería y yo me levanto todos los días sin saber qué quiero. Es válido. Y se vale cambiar también de pasión cada que quieras. Totalmente. Y es como el tema de cambiar el chip de, no sé lo que quiero. Y es como, no sé lo que quiero porque hay muchas cosas chidas que hacer, ¿sabes? Exacto. Ver lo emocionante en vez de como una prisa. Claro que hay que organizarse y hay que pagar las cuentas. Pero creo que vale demasiado la pena como el darle la vuelta y de que es algo positivo que tengas tantas opciones. Es algo positivo que tengas curiosidad. Creo que la curiosidad es lo que te hace sentir vivo. Es lo que más te anima. Es lo que te hace salir de tu zona de confort. Es lo que te hace seguir moviéndote. Lo que te hace querer aprender, conocer más gente. O sea, que te dé curiosidad. No le tengas miedo a la curiosidad. Hay un dicho, ¿no? El de poco abarca, el que mucho aprieta, algo así. El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho aprieta, poco abarca. Creo. Algo así. Pero el... El que aprieta mucho. No. Es el que mucho... Poco abarca, el que mucho aprieta. Ay, no importa. Entienden el significado. El punto es que dicen que no puedes hacer muchas cosas a la vez. No, o sea, árbol que nace torcido. Cría cuervos. Y el reto del derecho ajeno. Cría cuervos. Y te sacan los ojos. Y ahorita la señora que ve el podcast con el criadero de cuervos dice que... ¡Fuck! Ah, porque nadie me dijo... ¡Chinga! Nadie me advirtió. El... Siento yo que también es mucho el miedo, ¿no? Es que te dicen, estudia una carrera. Escoge un trabajo. A mí me gustan muchas cosas y soy feliz. Y la gente siempre dice que es que no entiendo cómo te partes en ocho mil cosas. Ay, no. Pero es que eso es un reto demasiado... Y no es para todos. La neta. En el segundo en el que yo sienta que está interviniendo con mi... Con mi zen, con mi tranquilidad y mi vida... Y también creo que es importante entender que somos diferentes personas en diferentes épocas. O sea, siento yo que... Sí, totalmente. Tengo años en los que puedo hacer todo y quiero hacer todo. Y hay meses en los que digo... No, ya no quiero nada. No quiero hacer nada. No quiero nada. Y es válido. Digo, el problema es cuando tienes que comer, ¿verdad? Que no te puedes dejar de hacer todo. Totalmente. Pero yo sugiero... Pero hay como también esa sed de que... Porque hay cosas que no las hacemos porque nos paguen. ¿Sabes? Como a veces proyectos personales cuando los vas empezando es como... Esto no es un trabajo todavía porque no me ha generado nada. Pero aquí estoy desvelándome desde hace años haciendo esto que quiero crear que pronto van a ver. Pero es como... Pero es como, ¿me voy a rendir o qué voy a hacer? O sea, creo que hay cosas que alimentan al alma y esas son las que vale la pena de... Voy a sacrificarme y voy a hacer esto que me drena un poquito para mantener viva esta otra chispa. Yo hace años daba conferencias y muchas veces esas conferencias en su mayoría estaban enfocadas a ventas. Pero yo metía mucho como que el desarrollo personal, el conocerte, hacer lo que te apasiona y así. Al final se acercaba la gente y era de que era lo que necesitaba escuchar. Gracias. Y yo como que ese sentimiento lo encapsulé. Fue como un año de hacer eso. Y luego ya no. Luego me metí a trabajar. Así como que la vida sucedió. Yo no tenía muy bien claro qué era lo que quería. Pero dije, este sentimiento es por lo que yo vivo. O sea, yo quiero ese sentimiento siempre. Y yo no lo había encontrado. Nunca. Yo lloraba de frustración. ¿Esto fue el vehículo para darme eso? Justo lo que estás diciendo. Es la chispa. Claro. Aunque esté cansado, aunque lo que tú quieras. Si no es la chispa, yo no jalaría. Y está cañón como encontrar esos momentos porque a veces estás en el rush de hacer las cosas. Y tú ya en tu mente y en tu rush y en la prisa y en el querer cumplir y en el querer hacer y en todos los miércoles hago esto, se te va a disfrutarlo. El tema de estar en el rush y ya no lo disfrutas y se te olvida que a veces solo buscamos como lo del final. El mensajito o la felicitación, etc. Y se nos olvida de que, oye, estoy haciendo todo porque todo me gusta. Sí, es complicado porque es muy cansado, pero creo que lo que dijiste hace unos minutos es tal cual lo que es. O sea, hay cosas que haces porque tienes que comer y qué chido que todos pudiéramos vivir de nuestras pasiones. Yo creo que sí se puede. Yo creo, va a empezar, que mi filosofía... Pero es un privilegio enorme, o sea... Totalmente. Pero yo creo que esto tal vez también es un privilegio, pero creo que todos somos buenos en algo. Hay algo en lo que eres bueno. Hay lo que sea, no me importa que sea, cocinando, haciendo brownies, no me importa. No me importa lo pequeño que creas que sea, lo insignificante, hay algo en lo que eres muy bueno. Y yo creo que eso lo puedes monetizar. Siempre he tenido esa filosofía. Yo siento que todos tus talentos los puedes monetizar y yo creo que por eso hago tanta cosa. Yo digo, ay, soy buena para esto y me gusta de qué. Y me gusta. No porque sea buena para algo significa que forzosamente tengo que monetizarlo. Es un cañón cuando alguien es bueno para algo que no le gusta y como dice, no, es que me sale muy bien. Y es como, pero lo odias, ¿por qué sigues ahí? Es que dicen que soy muy bueno. Es una... Ajá. ¿Qué se siente que te feliciten por algo que te vale? Nada. Nieh. Es como que puedo reconocer humildemente que se me da eso. Pero me encanta más que me reconozcan por tipo lo que me dicen de que necesito escuchar eso. Ay, ese sí digo. Claro. Esto, y creo que también soy buena para eso. Creo que soy buena para comunicarlo. Y siempre se agradece. Siempre se agradece. Sí, claro. O sea, eso es lo más importante como esa comunicación o saber que la comunidad con la que estás trabajando está avanzando, están creciendo, les está sirviendo. O sea, lo que todos queremos es servir, creo yo. O sea... No, no creo que todos, pero... Bueno. Yo sí te puedo decir que sí me identifico con eso. O sea, para mí, mi propósito en esta vida es servir. A veces siento que la gente quiere escuchar cosas que ellos ya pensaron. Ok. Y a veces digo de que es que no, porque quieres escuchar esto que... Dame un ejemplo. Ay, no sé. A veces veo videos muy... Esto es muy deep. Pero a veces... No muy deep, pero está vulnerable. Salud por eso. Salud por eso. Pero veo videos motivacionales míos de antes y digo, ya no creo eso. Uy, eso sí pasa muchísimo, está heavy. Pero vas evolucionando, es normal. Ajá, pero hay gente que todavía le sirven. Y ahí no... ¿Sabes? Como es un conflicto muy grande de... Todavía quieres que diga eso, pero yo ya no pienso eso. ¿Qué hago con...? Yo creo que... O sea, en ese momento tú lo sentías, evolucionaste, ya no piensas igual. Te pongo un ejemplo. Yo era de las personas que al principio de la pandemia ponían o compartían esta que se hizo súper viral de... Si no hiciste nada en la pandemia, entonces te vas a dar cuenta que no es porque tú no querías, es porque eres flojo. Y yo lo compartía porque mi mindset es de que vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer, crear, crear. Y ahorita es de que, ay, por favor, yo no hice nada en la pandemia y yo caí así de que para abajo y engordé y me sentía miserable y así. Y luego fui ya creciendo y otra vez agarrando y retomando el ritmo de la vida. Pero caemos mucho en esas cosas motivacionales tóxicas. O sea, yo le diría de que motivación tóxica. Que no es verdad y hace sentir a la gente que no piensa como tu culpable. Pero ahora que lo verbalicé, a veces creo que también importa más lo que mueva a las demás personas que lo que yo sienta de algo que ya dije. Porque ya lo hice. ¡Ay, totalmente! Y yo de ese momento pensó que era correcto y pensó que iba a ayudar. ¿Ayudó? Entonces, ¿quién soy yo para llegar a decir, oigan, mi yo del pasado se equivocó? No, y justo. No, mejor, si ya lo hice, que siga sirviendo. Porque es positivo y no negativo. Ese es Héctor del pasado y Héctor cambia. Y mañana probablemente pueda haber algo que hoy pensabas, mañana no. Eso pasa y eso pasa en un segundo a otro con una explicación, con un comentario, con una canción. Con lo que quieras, puede cambiar y se caga. Un respiro. Sí, literal. De repente te dio así el airecito. Sí. El airecito a la rosa. Y ya con eso. Y la neta, creo que aún así todo lo que dijimos, o sea, porque Héctor del pasado vive en otro plano, ¿no? Sí. Ya, ya fue. Pero puede que algunas personas que tengan acceso a tu contenido estén pasando en una situación... Estén pasando en una situación... ¿Qué estaba pasando ese Héctor? Que está empatando con Héctor del pasado. Y tal vez no se identifiquen con Héctor del presente, pero Héctor del pasado... Y no por eso voy a borrar eso. No, para nada. Y la gente va en su propio camino y va a su propio ritmo y va alcanzándote. Y quién sabe, tal vez esa persona que ahorita le sirve en cuatro años va a decir, ah, no, ya no pienso eso. Pero está padre inmortalizar como que nuestros pensamientos. Porque siempre va a haber alguien, siento yo, digo, siempre que el comentario sea constructivo, ¿verdad? Claro. Creo que va a haber alguien que va a decir de que necesita escuchar esto. Puede ser algo bien estúpido. Puede ser de esos posts de... Por si nadie te lo había dicho, qué bonita te ves hoy. Y tú, gracias. O sea, no necesitaba. Nunca sabes el poder de las palabras. Sí, creo que pasa eso mucho en redes sociales, que hay gente que quiere invalidar ese tipo de contenido, pero tiene millones de likes y a esos millones de personas les sirvió y les gustó o mínimo se olvidaron de sus problemas. Bien fácil, si no te gusta no lo veas. Exacto. De que, ¿por qué te tomas el tiempo de comentar algo negativo? Mejor ponte a jalar. Creo que muchas veces queremos descubrir qué hay detrás del telón y de que es que esa persona en realidad no cree eso y es como, oye, ¿qué importa si funciona para alguien? Y si funciona, aunque sea efecto placebo, funciona. Sí, siento que mucha gente también, como, bueno, a mí me han dicho mucho que cuando me caen comentarios negativos o de que hate, dentro de sus debidas proporciones, me han dicho es que así son las redes sociales, acostúmbrate. Las redes sociales son, son así, son bien gachas. O sea, las redes sociales son gachas, punto, acostúmbrate. Y yo me quedé pensando que no, las redes sociales no son así, lo que es gacha es la gente que está atrás de las pantallas. Y eso se puede cambiar con un poquito de conciencia y empatía y así, pero estoy pidiéndole perlas a los cerdos. Eso no va a pasar. Yo sé que eso no va a pasar y no puede cambiar el mundo de un día para otro. Pero sí tu comunidad puede representar mucho lo que tú quieres ver. Por eso es tan importante. O sea, yo, yo de verdad creo que es un trabajo que no es valorado lo suficiente, pero ponte a pensar cuánta gente no habrás ayudado con tu libro. O sea, neta, neta, neta. Yo creo que si tú pudieras ver así que las caritas de toda la gente que cuando leyó tu libro o lloró. O yo leí algo en tu libro que me hizo como mucho, como que me hizo hacer mucha introspección. Fue de las primeras cosas que leí y te dije y tú de que si te gustó y yo sí, no manches. O sea, como que me 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 identifiqué mucho y y no ponderamos como que neta no nos podemos imaginar cuánta gente tú porque tú ves un número, no de que tantas personas vieron tu historia, tantas personas compraron tu libro. Sí, pero no es un número. No, y siempre es importante poner que hay un recordar que hay humanos. Sí, exacto. No es un número. Es una persona que tiene sus problemas y tú con tu comentario, con tu frase, con tu foto, con tu chiste, le cambiaste el día, le cambiaste el pensamiento. O sea, entonces esa ola de 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 positivismo, esa ola de de amabilidad. Vamos a llamarlo porque positivismo siento que es como tú puedes. O sea, no es amabilidad, es tratar a la gente con amabilidad y es solo una forma creativa. Siento que es lo que hace que como que vayas despertándome. Más flamitas y la gente diga, órale, qué chido, yo también quiero. Y se van como sumando y tal vez, tal vez, tal vez, algún día la gente deje ser tan horrible en redes sociales y en la vida. Pues no sé, por algo se empieza. O sea, creo que es complicado que toda la gente quiera ser feliz y dejar de pelearse y rescatar perros de la calle, ¿verdad? Pido mucho, pero creo que poco a poco con contenido positivo, con contenido consciente, con palabras amables, como que puede haber un cambio. Sí, y está de moda ahorita. O sea, como que ser chido. Siento. Sí, o sea, justo creo que es como el tratar de llevar a tu comunidad por un camino independientemente de lo que creas. Pues ser consciente de que vas dejando lo mejor de ti y luego la gente se lo va encontrando y va a haber cosas que tal vez en su momento a ti te alimentan el alma y van a estar ahí y en cinco años a alguien más le van a alimentar. Y vas dejando como un camino de lo que estás haciendo y creo que es lo chido de las redes sociales y de cómo podemos... Tal vez el éxito lo ves como una cosa, como la tienes que ver tangible, pero tal vez tu yo del pasado tuvo éxito con una persona que se encontró un podcast que grabaste hace un año, ¿sabes? O sea, no sabes... El éxito es tal vez para la persona que se lo encontró y tal vez ni te enteres, pero creo que poniéndole como ese empeño puede funcionar. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que vieron este capítulo. Espero que les haya servido. Creo que sobre todo es el tema de seguir tu camino, las diferentes formas que tiene el éxito, cómo puedes usar la creatividad a tu favor y darte cuenta que tu camino no es lineal. O sea, se va formando con distintas partes de ti, con distintas mezclas, no hay caminos equivocados, se vale cambiar de opinión. Y pues nada, gracias por estar aquí. Gracias a Chivas Extra 13 por patrocinar el episodio y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!